El Club Vaqueros de Sparks te invita al Gran Bailazo de Año Nuevo. Martes 31 de Diciembre, Agarrón Norteño y Tropical. Adiós al 2013 y recibamos el 2014 en el Vaqueros de Sparks. Con el Acapulco Tropical. El Gran Regreso de los Dinámicos del Norte. Martes 31 de Diciembre, en el Club Vaqueros de Sparks. Y todos pagan solo 20, 20, 20 dolaritos antes de las 11. Martes 31 de Diciembre, en el Club Vaqueros de Sparks.